Una barrica legendaria guarda un pisco que ha sido añejado por largos años, en la más profunda oscuridad. Y hoy, al fin podrá ver la luz. Pisco Mistral presenta, Nobel Eclipse. Una edición limitada que ha sido añejada cuidadosamente en roble, y que reúne en su interior todo el sabor de un momento único en la historia. Pisco Mistral, añejado en roble.